Música WQ Radio 102.1 FM El Mundo en Tus Oídos Una vez más una nueva edición de nuestro programa de Hípica Nacional Hoy con el segmento de los resultados de lo que hubo el acontecer del fin de semana En el Hipódromo de Monterrico en Lima, Perú Y así mismo también tendremos la lectura del programa de esta semana Que se va a correr el domingo 24 de septiembre Y también tenemos a colación el recuerdo en las pistas con un caballo que hizo furor aquí El recordado El Galeno Lo traemos a colación para que recuerden muchas de las personas que vivieron con sus triunfos Pero todo esto y más después de nuestros auspiciantes Con el auspicio de Stup 3 Patines Alejandro Álava Que ayudan y colaboran en la transmisión de este programa Pues bien, nos vamos como primer punto A la lectura del programa de este domingo 24 de septiembre En el Hipódromo Miguel Salendivo Así que producción, si nos colabora con el programa en la pantalla Bueno, tenemos para este domingo 24 de septiembre Tenemos la primera carrera a las 13 horas 30 en una distancia de mil metros Es la primera del pollón Primera del triple uno Primera de la dupleta Apuestas de ganador Perfecta y trifecta Es la primera de la cuádruple canjeable número uno Con el uno Pastaza 52 kilos Y Kitsi Casa Con el número dos Grandiño 56 kilos Y la monta del jinete peruano Luis Hurtado Con el número tres Cobra Kai Y 56 kilos La monta del jinete venezolano Herfring Cordero El número cuatro I'm ready 56 kilos Y la monta de Henry Morán Con el número cinco Picante 56 kilos Y descarga uno Lo hace con 55 Jonathan Tejada El número seis Tuto Bene Con 56 kilos Y la monta de Sebastián Castellanos El número siete Pasionale 52 kilos Y recarga un kilo Gustavo Luque El número ocho Dime que 53 kilos Y la monta del nacional Yandri Barra Y finalmente El número nueve Laura 52 kilos Y recarga uno Ronald González Esos son los participantes De la primera carrera En mil metros Además Vamos a aprovechar Para felicitarlo Al jinete Sebastián Castellano Que ha entrado con fuerza Ha regresado Con ahínco Hizo Su triunfo Reapareciendo aquí Con gilipollas Y la semana Anterior Con tres Victorias Eso le brinda Estímulo Para seguir ganando Y la verdad Pues hay que seguir La monta De este jinete Porque Se lo ve bien Apilado En sus controles Con mucho empeño Y siempre Rumbo a la meta Vámonos con la segunda Carrera De la competencia De este domingo 24 Que ese día Se va a correr El clásico República de Chile Segunda competencia A las 14 horas En una distancia De mil metros Apuestas de primera De la cuádruple A Especial Segunda Del triple Número 1 Segunda La dupleta Primera Segunda La dupleta Apuestas a ganador Perfecta Trifecta Y esta es la segunda Del pollón Asimismo Es la segunda De la cuádruple Canjeable Con el número 1 Cadir Y 53 kilos Y la monta Del eficiente Jinete Henry Morán El número 2 Brickle 56 kilos Y descarga Uno Jonathan Tejada Cada vez Se va plomando Más Jonathan El número 3 Terry Jackie 56 kilos Y la monta De Sebastián Castellanos El número 4 Samoset La monta De 52 kilos De José Montesa El número 5 Red Velvet 55 kilos Y Gustavo Luque El número 6 Mia Vela Con 54 Y la monta De Jofre Mora Y el número 7 Karaoke 53 kilos Y la monta De la Yoqueta Kitsi Y Casa La verdad que Esta es una carrera Bien parejita Bien parejita Y Creo que Tiene la mayor Oportunidad El mayor chance Terry Jackie Que hizo una Excelente presentación La semana anterior Así que Nos vamos Rumbo a la Tercera carrera Del programa Y bien En una distancia De 1100 metros A las 14 horas 30 Se da inicio La tercera carrera Es la primera Del PIC 6 Se inicia Aquí esta apuesta La segunda De la Cuádruple A Especial La tercera Del triple Apuestas de ganador Perfecta y trifecta Es la tercera Del pollón Y tercera De la Cuádruple Canjable Número 1 Reenganche Esta es una carrera Condicional Para potros Hay debutantes Con el número 1 Mamba Forever 52 kilos Y la monta De Manuel González Junior El número 2 La difícil Chévere 52 kilos Y Luis Hurtado Con el número 3 Isabel 52 kilos Y recarga 2 kilos Mastin 54 Carlos Lozano Con el número 4 Bailarina Monta con 52 kilos Recarga 1 Hace 53 Ronald González El número 5 Gran Marité Con 52 kilos Y recarga 1 José Jurado Monta con 53 El número 6 Pedri 54 kilos Y la monta De Jofre Mora Y el número 7 Chechenia 52 kilos Y la monta De la doctora Kitsi Y Casa Esos son los competidores De la tercera Carrera En 1100 metros Nos vamos A la cuarta Competencia A la cuarta Competencia A ver Producción Esos son Bueno Ya está en pantalla Ya está en pantalla Y tenemos Que se largará A las 15 horas En una distancia De 1100 metros Es la segunda Del PIC 6 Primera de la Cuádruple B Asimismo Es la tercera De la Cuádruple A Especial Apuestas de ganador Perfectas Y trifectas Esta es la cuarta Del Poyón Cuarta de la Cuádruple Canjeable Es una carrera Condicional Con el número 1 Hannah Montana 52 kilos Y la monta Del eficiente Yandri Barra El número 2 Piroteo 54 kilos Y la monta De Carlos Lozano El número 3 Habichuela 52 kilos Y la monta Del jinete Peruano José Montesa El 4 Tico Tico Con 54 kilos Y Ronald González Y el 5 Antonello 54 kilos Y Sebastián Castellanos Veremos cómo le va Sebastián Castellanos En esta carrera Vámonos ahora Con la quinta Competencia En una distancia De 1300 metros A las 15 horas Con 40 minutos Se da la largada En la quinta carrera Tercera del PIC 6 Segunda En la cuádruple B Especial Cuarta En la cuádruple A Apuestas de ganador Perfecta Trifecta Es la quinta Del pollón Primera En la cuádruple Canjeable Aquí se inicia En la cuádruple Canjeable Y es el clásico República de Chile En una distancia De 1300 metros Y los participantes Con el número 1 Ave César 55 kilos Y la monta Del jinete Peruano José Montesa El número 2 Granada Girl 52 kilos Y Jonathan Tejada El número 3 Míkonos 55 kilos Y la monta Del jinete Peruano Luis Hurtado El 4 El grandote Cagliari Grande este caballo 53 kilos Y la monta Del nacional Henry Morán El número 5 Toro Rosso El muy aguerrido Toro Rosso Con 58 kilos Y la monta De Sebastián Castellanos El número 6 Mohamed Reapareciendo 55 kilos Y Yandri Barra Ya ha ganado Con Yandri Barra Este caballo El número 7 Ticlio Con 56 kilos Y José Jurado Anda bien Este Ticlio Anda muy bien Según fuente De nuestro amigo Camejo El número 8 Crila 54 kilos Y Jonathan San Valnibia El número 9 Chamorro 53 kilos Y la monta De Jofre Mora Y el número 10 Zingit First 52 Manuel González Junior El aguerrido Zingit First Este caballo No desentona Tiene sus años Y está ahí siempre No desentona Esos son los competidores El clásico República de Chile Nos vamos A la sexta carrera Sexta competencia Y bien Cuando son las 16 horas 10 En 1300 metros Se largará la sexta carrera Es la cuarta del PIC 6 La primera del triple Del triple 2 Tercera de la cuádruple B Especial Apuestas de ganador Perfecta Trifecta No se olviden de apostar Siempre en sus trifectas Esta es la sexta del PIC 6 Segunda de la cuádruple Canjeable número 2 Con el número 1 Kravitz Y 52 kilos La monta de Darwin Rojas El número 2 El valiente Oro Rojo Con 54 kilos Y descarga 1 Lo hace con 53 Jonathan Tejada El número 3 Che Corredor 58 kilos Y la monta de Sebastián Castellanos El número 4 Kiss Me Back 58 kilos Y la monta de Daniel Álvarez Y el número 5 Fire and Son 58 kilos Y la monta de Eddie González Este caballo Fire and Son Es un caballo Muy valiente Siempre está en los finales Siempre está en el marcador Ojo con ese caballo Y Kiss Me Back Su anterior la ganó Muy bien En una forma contundente Atropellando Es un gran caballo Kiss Me Back Además que tiene una bonita forma Kiss Me Back Esos son los competidores De la sexta carrera Y vámonos para la séptima carrera Del día domingo Domingo 24 de septiembre A las 16 horas 40 En una distancia de 1000 metros Se corre la séptima competencia Es la quinta del Pick 6 Primera de la dupleta De esquite Segunda del triple Número 2 Cuarta de la cuádruple Apuestas asimismo De ganador Perfectas Y trifectas Es la séptima Del pollón La tercera de la cuádruple Canjeable Y nos vamos con el número 1 Cuntour 55 kilos Y Jofre Mora El número 2 Una debutante Sia 54 kilos Y la monta De Gustavo Luque El número 3 Ángel Eitz 53 kilos Y la monta De la doctora Kids y Casa El número 4 Centennial 56 kilos Y la monta De Daniel Álvarez El 5 Matrix Joy 53 kilos Y la monta De José Montesa No tengo mayor Conocimiento De estos debutantes No se sabe mucho Pero cuando un caballo Debuta Y gana Es un gran caballo Es un gran caballo Así que esperemos A ver Si corren la suerte De estos debutantes Vámonos a la última Del programa La octava Carrera En una distancia De mil metros A las 17 horas Con 10 Se largará Esa competencia Siendo la sexta Del pick 6 Cerrando esa apuesta Es la segunda De la dupleta El desquite Tercera del triple Número 2 Apuestas para ganador Perfecta Trifecta Y es la última Del pollón Así es amigos La última Del pollón Cuarta De la cuádruple Canjeable Número 2 Con el número 1 Preferido 55 kilos Y Carlos Lozano El número 2 Mercury 56 kilos Y Eddie González El número 3 Curly 56 kilos Y la monta Y la monta De Jonathan Valdivia El número 4 Mallorca 53 kilos Y José Jurado Que acaba De ganar La triple Corona Está enchufado Este jinete Bien por él Bien por él El número 5 Prairie Rickles 56 kilos Y Henry Morán El número 6 Enrique Octavo Su anterior La ganó Este caballo Con 54 kilos Y Jofre Mora Y el número 7 Gringa La nacional Con 53 kilos Y la monta Del jinete Yandri Ibarra Estas son las Competencias Para el próximo Domingo Se corre El clásico República De Chile Y bastante Interesantes Las carreras Bien nutridas Bien compartidas Complicadas Complicadas Así que Ojo con esos Debutantes Carlos Lozano Estaba bien montado Hay que seguir La monta De castellanos Así es Ojo con estos Jinetes Bueno Esos son los Competidores De la próxima Semana Y nos vamos Con nuestro Buen amigo Que nos tiene El reporte De lo acontecido En Lima Perú Buenas noches Néstor Que tal Néstor Que tal Como estas Un portavarazo Para ti Un portavarazo A la distancia Para ti Para toda la Familia Y de WQ Radio Para llevarles a cabo El resumen De lo sucedido Para comentarles El resumen De lo sucedido El fin de semana En el hipódromo De Monteripo Se celebró La semana Del propietario 2023 Una tradicional Semana Que rindo homenaje A los dueños De caballos En el hipódromo De Monteripo Y la carrera Principal Tradicional Clásico Asociación De propietarios De caballos De carrera Del perú Con unas ausencias Marcadas Como ya lo hemos Comentado Paradigma Lamentablemente Tuvo unos Problemas de salud Una pequeña lesión Que lo ha sacado De entrenamiento Club estuvo Lamentablemente Con un proceso De dermitis Del cual Afortunadamente Se ha salvado Pero se está recuperando Abundancia La llevo La llevo Que ganó El clásico Independencia Ha sido enviada A los Estados Unidos Y se espera El retorno De Nuremberg Que era uno De los buenos Caballos Ya veterano Uno de los buenos Caballos Del fondo Y que se anunció Su ingreso A la crianza Pero ahora Han tomado La decisión De mantenerlo En las pistas Se ha reunido Un lote Realmente Parejo Y había que ver Y ya si quieren Sobre imágenes Lo vamos comentando Los progresos De un caballo Llamado El teniente Al que habíamos visto Ganar En un par de ocasiones En la En la media distancia Pero que ahora Saltaba A los dos mil metros Del clásico Asociación Propietarios de caballos De carrera del Perú Y terminó De alguna manera Confirmando Que es un caballo Que con la llegada De la madurez La llegada De los cuatro años Se ha ido consolidando Y puede proyectarse A ser un fondista De nota Si ya tenemos El clásico Asociación de propietarios De caballos De carrera del Perú Vamos comentando Sobre imágenes El favorito De la competencia Era el caballo Esidio Caballo que venía De ganar El clásico Comercio Sobre la distancia De dos mil Trescientos metros Pero que Bajaba A los dos mil metros Y si bien es cierto Hemos estado viendo Una versión De alguna manera De ese Esidio De antes De ese Esidio Casi juvenil Que ganaba Carreras De atropellada Y venía cerca En este clásico Asociación de propietarios De caballos De carrera del Perú Esidio No mostró Esa recuperación Que nos había mostrado En el clásico Independencia Y en el clásico Comercio Esidio Partida de carril Número dos Vino de alguna manera Cerca Desde la partida La carrera se movió Rápida Con un Rainbow Dany Manejando el tren Desde la partida Y con un Perfect Stranger Que también Debió salir a buscar A Rainbow Dany Para abrirle El camino O la puerta De la atropellada A Isidio Sin embargo No pudo Perfect Stranger Correr Al ritmo Rainbow Dany Y eso permitió Que el jinete Del puntero En este caso Ruyo Melgarejo Tuviera ya De alguna manera A favor El desarrollo Y fue bajada La revolución Que si bien es cierto Al comienzo Marcó 23 Para los 400 En plena subida Luego ya Llegó a los 49 Fracción Para los 500 Metros Posteriormente Llegaría al 1.19 Para los primeros 1200 metros Es decir Un tren bastante Cómodo Para el puntero Que obviamente Le puso Cuesta arriba Las costas A los atropelladores En este caso Isidio Y el mérito Del teniente Que en este momento Viene colocado En el cuarto lugar Fue creo Eso Buscar al puntero Dentro de un desarrollo Que no fue favorable Para el teniente Porque como ven en pantalla Vienen en casi 50 Los primeros 400 metros El puntero Viene muy cómodo El que viene En el segundo lugar Trata de acercarse Pero no puede Ya no tiene fuerzas Y el teniente Va a tener que salir A buscar Y ahí van los 1200 En 1.19 Fracción Que para la pista De Monterrito Y para cualquier pista Es un tren Bastante lento Bastante lento Y el teniente Va a comenzar a acercarse Mientras que Isidio Viene quinto Ya buscado Por su jinete No se puede acercar Es el de azul Y entrando a la recta La carrera va a estar Básicamente entre Rainbow Danny Y el teniente Con un manjuz Que es el amago Pegado a los palos Tratando de acercarse Pero no tiene fuerza Rainbow Danny Va a tratar de defenderse Con lo último Que le va quedando En el tanque Pero Isidio Hace el cambio de mano Responde a la exigencia De Carlos Javier Herrera Va dominando Casi en una especie De atropellada A lo suspenso A lo Hitchcock Cinematográfica Va dominando A menos de una cuadra Se escapa Y termina Consiguiendo una victoria Que al final fue clara Casi tres cuerpos De separación Redondeando El 2736 O marcando El 2736 Para los 2000 metros Manjuz A los palos Quedó En el tercer lugar Y el cuarto bolo Ya en otra carrera Para Danny Miss Story Delante De Isidio Que completó El quinto bolo Algunas cosas Interesantes Para mencionar El teniente Consigue ya Su tercera victoria Clásica Consecutiva Había ganado dos veces En distancia de 1600 metros Sigo en los 2000 Es un hijo de Power World Que definitivamente Está teniendo un año Bastante interesante En el mercado Con las victorias Con la victoria De Samae Con la misma victoria De Paradigma Y ahora obviamente Con el teniente Y la preparación Del Frego Chami Para los colores Del Stud Patriots La otra carrera De importancia En la semana Del propietario Se disputó El mismo domingo Antes del clásico Asociación de propietarios Se corrió el clásico República de Chile Carrera de alguna manera Ya tradicional Que nos fue De caballos en el pasto Sobre dos metros Y que permitió La victoria De un muy buen caballo De carreras Llamado Ulpiano Es el caballo Que partía De carril número 8 Lo vamos a ver Corriendo Prácticamente en la saga Y que va a lucir Una atropellada Realmente sensacional Para ganarle A otra yegua También buena Llamada Raika Y que curiosamente Son tanto Ulpiano Como Raika Los caballos Que le han Un poco tomado La aposta A los caballos Viajeros Que se están alistando Para correr El gran premio Latinoamericano En Argentina Ulpiano había sido De alguna manera El caballo suplente De la Entre los machos Y Raika había estado Enfrentando a Samay En las carreras de yeguas Y ahora Iba al reto De enfrentar a los machos Raika había llegado Detrás de Samay Entonces era interesante Ver qué tanto Podían hacer ambos Y terminaron Definiendo este clásico Que fue Una carrera En realidad Que mostró También velocidad En los primeros tramos De carrera Con Candombe Con Gladius Adelante Con Zúcaro Viniendo cerca Y en algún momento Se va a compactar El lote Hasta ahí viene De alguna manera El lote Digamos Casi Estirado El caballo Ganador Ulpiano Es el de verde Que viene por ahí Tapado En el penúltimo lugar Y Raika Es la yegua Atropelladora De gorra roja Que está última Desde el penúltimo Y el último Y la última Son los que van a terminar Definiendo la carrera Y miren Como se compacta El lote De primero al último No hay más que Cuatro cuerpos De separación Se va a colar De alguna manera El caballo Zúcaro Va a tomar Intención En la curva Para entrar A dominar La competencia Pero el tema De Zúcaro Es que tiene Una atropellada Corta Y eso le pasó Factura Y aparece El tordillo Wilkun Para tratar De alguna manera De sorprender Y viene Raika Por fuera Y a esas alturas Zulpino está cuarto Sin pasada Y encuentra La pasada Por una segunda línea Cuando parecía Que Wilkun Y sobre todo Raika Entraba a dominar La competencia Viene Ulpiano Con fuerza Sorteando contratiempos Esperando que se abra La puerta Por segundo carril Y por ahí Avanza Arrollador Para dominar Y para terminar Sacando diferencias Sobre una raica Que cae Con todos los honores Un gran caballo Ulpiano Creo que se puede Seguir consolidando Como un buen Gramero En la pista Del hipódromo Monterrico Y le espera No solamente Un fin de año Realmente aspicioso Sino también Una temporada 2024 Interesante Para este hijo De Sinsetur Sinsetur Otro padrillo Que también está Haciendo las cosas De manera Más que favorable Con Don Férez Representando al Perú En el latinoamericano Consiste en Ophadaun Ganando la polla De potrillo chica La semana pasada Y ahora con este piano Que consigue su segundo Triunfo clásico En campaña Lo montó Mariano Arenas Lo presentó Juan Suárez Para los colores Del Estud Paracas Y nació Y se crió En las instalaciones Del Aras Rancho Patio El día sábado Se corrieron Las dos primeras Carreras de importancia De la semana Del propietario La primera de ellas Fue el clásico Carlos Acuña Rey Una carrera reservada Para Diego Sobre los mil seis Se da la partida Solamente tres participantes Y acá Había una gran favorita Como Socabaya Que es la de gorra roja La que parte por fuera Pero la más ligera De todas Era Abueva Y en un lote reducido De tres participantes Había que ver Cómo planteaba Miguel Vilcarima Las cosas con Socabaya Y cómo la iba a plantear El quinete De Abueva En este caso Carlos Trujillo Quien reemplazó A José Reyes Que se había lesionado Y Carlos Trujillo Decidió llevar Abueva adelante Y mandar en la carrera Desde el inicio Y de alguna manera Obligar A Miguel Vilcarima De Socabaya A que vaya a buscarlo Desde los primeros tramos De competencia Pero Vilcarima Trató De no caer Tanto en el juego De ese tren Vertiginoso Y rápido De los primeros metros Buscó guardar A Socabaya A pesar de venir Corretiendo Abueva En los primeros tramos De carrera Pero Abueva Se agigantó Empezó a marcar Parciales A su antojo Metió a las dos rivales Que tenía al frente A su propio ritmo De carrera Y entró Completamente Enseñoreada A la recta final Dueña y señora De la competencia Y terminó Escapándose a tiempo Porque luego Abueva Se va a tener que cansar Un poquito Se va a parar Un poquito Abueva Lo vamos a ver en el video Dentro de algunos segundos Hasta ahí ya va Aproximadamente Cuatro cuerpos de ventaja Sobre una Socabaya Que ya Viene resignada Para el segundo lugar Pero en los últimos 120 No sale Abueva Socabaya se va a acercar Le va a poner un poquito De sal y pimienta La carrera ya estaba definida Pero Abueva Tuvo un remate Que no fue Digamos Proporcional A ese desarrollo inicial Que tuvo En los primeros tramos De competencia Y finalmente Va a ganar Por un poquito Más de dos cuerpos De separación Sobre Socabaya Con una Peruvia En Cosmic Que partió Corrió Y llegó al fondo Del evento Y la carrera Que la cuarta carrera De importancia En la semana Fue el Pérsico Estados Unidos Mexicanos Sobre la distancia De mil metros Que permitió La primera victoria clásica De esta llegó A Lady of Wall Que lo definió En la partida Salió a tomar el comando Desde los primeros tramos De competencia Demostró ser una llegó Sumamente veloz Y ante la ausencia De Amaya La campeona De la velocidad La campeona De la categoría Y que ya ha sido retirada Para ser enviada Como llegó a madre Esta Lady of Wall Consiguió una victoria De punta Punta montada Por Uber Bocanegra Y presentada por Armando Filippuzzi Para los colores Del Estud Ahora Una hija de Politecnicia Nací y criada En el Aras San Isidro Que consiguió Repetimos su primera Victoria De nivel En la suesta Esta ha sido La información Más resaltante De la hípica Peruana Sucedida Sucedida Este fin de semana En el hipódromo De Monterrico Solamente complementar Que el día Sábado Se disputó En Saratoga El Aero Cuesis Una carrera De grupo Tric Con la que Se da inicio A la ruta Hacia la Tricorona De los Estados Unidos En el 2024 Y la victoria Le correspondió Al tordillo Gued Saratoga Montado Por el jinete Peruano Rafael Bejarano Y que además Consiguió Su clasificación Clasificación Es un decir Porque la carrera No es parte Del programa De clasificatorias Pero consiguió El pase O la carrera Que esperaba Para poder verlo En la Brewer's Cup Juvenile Es decir Vamos a tener Ya dos jinetes Confirmados En la Brewer's Cup Rafael Bejarano Estará En Huet Saratoga En la Brewer's Cup Juvenile Y también Fernando de la Cruz Estará En la silla De Guedes Pupin En la Brewer's Cup TAR Y solamente Para complementar La felicidad Del triunfo De Saturday La Triple corona De la hípica Ecuatoriana Porque tiene Sangre peruana Toda la línea Matarra De Saturday Es una línea Peruana Además destacada Que nos remonta Hacia Extremely Easy La madre de Dakota Ganadora De la polla De Potrancas De Perú En el año De 1995 Y que ha sido Además una matrona Extremely Easy Una matrona generosa Que ahora también Está mostrando Sus bondades Ya en una Quinta generación A través de esta Saturday Que gana La triple corona Ecuatoriana Así que Este ha sido Todo el resumen De la hípica Peruana Un fuerte abrazo César Muchísimas gracias Por el pase No sé si tienes Una consulta Tiene estudio Si, si Gracias por tu Oportuna información Siempre interesante Nutriéndonos a nosotros De la hípica Peruana Algo que resalto Es el crecimiento Que ha tenido Este caballo El teniente Entiendo Que prácticamente Hace un año Él debuta Néstor Hace prácticamente Un año Por esta época Habrá sido Julio O agosto Del 22 Él debuta Y creo que Debuta ganando En manos Del eficiente Entrenador Amigo Lalo Pianessi Pertenece a un Estud ecuatoriano Pero desde que Debutó Siempre se fue Mostrando como Un caballo Paulatinamente Fue subiendo Subiendo Y ahora Bueno Ya en otro Estud Pero ha pegado El gran salto Un caballo Valiente Muy valiente Pero entiendo Que también Debuta tarde ¿No? Debutó tarde No Habrá tenido Algún contratiempo ¿Conoces tú Algo de eso? Sí Yo no No tengo El dato Exacto Recuerdo Si efectivamente Que debutó Y corrió En la primera etapa De su campaña Con los colores Del estude Agustín Gabriel No tengo El dato exacto De la fecha Del debut Tampoco si es que fue Algún Definitivamente Ha tenido Algún tipo De retraso Pero es un caballo Que poco a poco Se ha ido Consolidando Y creo que el mérito Del proyecto Chávez Y de su nuevo Propietario Preparador Así darle Ese tiempo Para que se pueda Consolidar Y tú lo sabes César Los caballos Cuando llegan Ya a veces A la madurez La mayoría Caballos que llegan A la madurez De cuatro años Que ya superan Todos los problemas Entre comillas Y todas las Las situaciones Que pasan Los productos De dos y tres años Inflamación A las cañas Y todo este proceso Para terminar De conseguirse Como caballos adultos En la mayoría De los casos En muchos casos Ya cuando llegan A los cuatro años Terminan demostrando Una real capacidad Y la paciencia Es clave En ese sentido Y con el teniente Lo han ido llevando Poco a poco De menos a más Y ahora En dos mil metros Ha confirmado Que es un caballo Que llega Es un caballo Que muy valiente Que llega tranquilamente A las dos curvas Y habrá que verlo Cuando busque Este enfrentamiento Mucho más consolidado Porque todavía Van a faltar Algunos meses Para que regrese Gluck Para que regrese Paradigma Para que regrese Nuremberg Así que Creo que vamos a ver Lindas carreras Hace el final de año Y al inicio De la próxima temporada Si yo creo así Néstor Esta es la antesala Del teniente Esta es la antesala Y cuando llegan Los cuatro años Cinco años En el buen sentido De la palabra El caballo Explosiona deportivamente Es cuando da El máximo Esplendor Esa es la edad Propicia Del caballo En todo caso Vemos que está Desarrollándose bien Le ha asentado Desapreparación Porque el caballo Se ganó batiendo El caballo gana Viene de atrás Yo siempre digo Néstor Que no es lo mismo Ganar un caballo Cuando alcanza Con las completas Pero gana Versus cuando gana Y viene de atrás Tipo Ulpiano Que es un auténtico Destroyer Que viene encajonado Viene cerrado Un lote compacto Pero no tenía por donde Entonces ahí está La astucia La viveza La experiencia De su jinete Más allá Siempre los programas Son nutridos En el hipólogo Monterrico Pero ahí es cuando Se ve la astucia Los conocimientos Sagacidad Digamos De un jinete Para sacar Y en complicidad Con el caballo Porque al final Con mucha potencia Hay que colocarlo En el momento preciso Para que la atropellada Calce perfecta Y una de las cosas Por las cuales Ulpiano Ha estado llegando Ha estado llegando Un poquito tarde A la cita Tal vez por eso Porque ha fallado El error O ha habido Un pequeño error De cálculo Pero la atropellada A Ulpiano Es sensacional Y la ha demostrado El día de hoy Sortear contratiempo Primero porque no tiene Pasada por el lote compacto Y luego en la recta final Busca por tercera línea Mariano Gutiérrez Mariano Arenas Perdón Segundo carril Entra arrollador Con un piano Y encuentra respuesta En un caballo Realmente aguerrido Realmente valiente Que fue de los pocos Que pudo ganar O estuvo a punto De ganarle a Don Pérez Don Pérez llegó invicto A la clasificación Alano americano Y perdió solamente Antes de May Y luego no había Y en su campaña previa No había perdido Ni una sola carrera Las dos únicas veces Que estuvo Don Pérez Cerca de perder Una competencia El único Dos años Que le remató Muy cerca Y que lo puso en jaque Fue Bulpiano Y ahora ya Con la solidez De los cuatro años La madurez De los cuatro años Bulpiano está mostrando Ser un caballo Que se proyecta A cosas mayores Así que Estoy completamente convencido Que en los siguientes meses Y en la siguiente semana Vamos a ver mucho De este caballo Más aún ahora Que los principales Caballos de la grama Están ya en el plano Internacional Como el caso de Don Pérez Como el caso de Don Sam Como el caso de Samay Que el panorama De Monterrico Queda completamente abierto Para la consolidación De este buen Ulpiano Bueno entonces Para lo que resta del año Vamos a tener unos clásicos Bastante interesantes Ojalá se dé la recuperación De Gluck Que es un excelente caballo Que vuelva Que vuelva Después de ese problema El aminitis Que es totalmente terrible Muchos de los casos Terminan en muerte Otros Los caballos Ya No tienen su mismo Handicap No vuelven Por sus problemas De las terceras falanges Pero bueno Esperemos que no sea El caso de Gluck Que siempre siga brindando Ese Ese gusto A la afición Esos finales De infarto Eso que tenía Con Paradigma Y bueno También otro caballo Que mencionaste Es El ya veterano Nuremberg Nuremberg Si ya Creo que los lleva Con un año O dos años Nuremberg Pero indiscutiblemente En Brancaballo Está ya en su Tiene A ver En el dos mil Entrará Ocho años Que tenía Tres años Seis Creo que ya Para siete Siete o ocho años Seis o siete años Tiene Nuremberg Ya jubilado a varios Dicho sea de paso Es un potrío Que surgió Casi en la En la pandemia Y que se fue consolidando Terminó siendo Caballo del año Caballo campeón Al año siguiente Siempre nominado A título de caballo del año Pero que ha enfrentado A varias generaciones A Supernao Recientemente ha enfrentado A Paradigma Así que Se espera De alguna manera El retorno de Nuremberg Para ver A opinión de su preparador Está muy bien Y hablando de Nuremberg Está muy bien Así que vamos a verlo Y hablando de Nuremberg Hoy traigo a colación En nuestro programa Recuerdo de las pistas A un gran caballo peruano Que activó en el hipódromo De Chiclayo Así que Vamos a traer recuerdo De El Galeno Y eso más adelante Pero si me permites Un minutito Voy a enviar saludos Porque la gente También está enganchada Con nuestro programa Saludos a Carlos Mario Ceballos Que está viendo el programa Ya lo veo Pila con Toro Rosso Atento a Carlos Mario Nuestro buen amigo Pablo Paredes Saludos mi estimado doctor Rosita Reyes Que siempre la vemos En la tribuna De general Ahí haciendo presencia Saludos para el biólogo Edwin Cárdenas Mi buen amigo Compañero de aula Fuerte abrazo Edwin Hombre sabio En sus fórmulas magistrales Mónica Silvana Que nunca falla De su programa Hípica Nacional Juan Vicente Grueso Allí en playas Nos ve también Saludos Saludos Desde playas Así que Con su cevichería Así fuerte Bueno Nos estamos viendo Con ustedes Pero vamos a tener La última inquietud Con Néstor Esta potranquita Esta yegua Abundancia Se fue a Estados Unidos Abundancia Se fue a Estados Unidos En esos momentos Viene haciendo La cuarentena Para luego Ya comenzar Su entrenamiento Pero las miras Están Obviamente En seguir campaña En los Estados Unidos Lo que me trae También a colación Y al recuerdo De que este jueves Perdón Este viernes En Churchill Downs Se va a presentar Nuevamente Selena Kai Campeona adulta De la hípica peruana Del 2022 Que acaba de ganar Por 11 cuerpos De ventaja En Colonial Downs Va a una prueba De juego En Churchill Downs Un Agro En Social De 1700 metros Donde va a enfrentar Por lo menos Un par de yeguas De bastante De bastante nivel Creo que es un reto Interesante El que le viene A Selena Kai Tiene a su favor Que es la más veloz De la competencia Aparte de carril Número uno Vamos a ver Como la plantea Alon Machado Su jinete Desde el inicio Pero ha trabajado Bastante bien Y hay muchísima Confianza En la afirma Peruana Para que Selena Kyle Pueda hacer Un buen papel Este viernes Ya en un frente A yeguas Que han tenido Rose clásico Del más alto nivel En los Estados Unidos Bueno le deseamos Toda la suerte A Selena Kai Tuve la oportunidad Y la suerte De conocer A esa enorme yegua Una mulatita Una castañita Que tenía un problema De pronactismo En sus maxilares Ella nació Con un problemita En todo caso La conocía yo Pero una gran yegua Una gran yegua Bueno Vamos ahora Si me lo permites Néstor Voy con nuestros Auspiciantes En la segunda tanda Del programa Así que producción Vámonos con nuestros Auspiciadores Con el auspicio De Stub3 Patines 45 años Aportando el crecimiento De la hípica nacional Stub3A Ecuador Pasión por la hípica Y ecuaproducciones digital 22 años Marcando la diferencia Ciudad del Grupo D Gracias por ver el video.